Saludos bienvenidos a Orlando Rodríguez, el podcast. Hoy es viernes 29 de julio del 2022 y vamos a estar hablando algo sobre el concierto que se efectuó anoche, uno o el primero de los conciertos del cantante Bad Pony que se celebró anoche en el Choliceo aquí en Puerto Rico. Pero antes mi gente, queremos recordarles que estamos originando este live, estamos en vivo aquí en Spreaker a través de Spreaker, pero que también lo van a poder escuchar a través de todas las redes sociales en YouTube así que los invitamos para que se suscriban a nuestro canal, compartan el contenido, le den like y nos dejen su comentario, también va a estar a través de Facebook, en nuestra página de Facebook también va a estar en Spotify, está en todas partes. También nos pueden seguir en Instagram, en TikTok como Orlando Rodríguez, el podcast. Así que estamos bien contentos de estar aquí con todos ustedes. Entonces, vamos a ver, ok, estamos bien, estamos verificando que todo está saliendo bien y se está escuchando bien. Hoy voy a hablar un poco de mi opinión de lo que vi anoche en el concierto de Bad Pony. No tanto, no voy a hacer un análisis específicamente del concierto como tal. Obviamente yo no soy crítico de concierto, no soy amante a ese tipo de música, mucho menos a la música de Bad Pony pero quise ver un poco el concierto porque obviamente lo habían pintado, como decimos nosotros acá como una cosa espectacular, un súper concierto, un súper montaje. Realmente yo no vi quizás nada impresionante en la escenografía. De verdad que para lo que supuestamente vendieron en las promociones y en lo que se hablaba del concierto y obviamente hablando del calibre de... yo no voy a decir de artista, vamos a decir de influencer o vamos a decir una carrera bien trabajada porque si algo sí tengo que reconocer de Bad Pony, de Benito es la forma de trabajar, la forma de llevar su carrera. Tiene un equipo de trabajo extraordinario que ha compensado para mí la falta de talento. Realmente quizás mucha gente dirá que Orlando Rodríguez comenta porque no le gusta, pero realmente yo no creo que el muchacho tenga tanto talento como para estar donde está, pero obviamente el buen trabajo. A veces hay muchos talentos, quizás mucho mejor que él pero no se han sabido trabajar, no han sabido llevar una carrera y no han logrado. Pero en ese caso, pues, hay que admitir que en ese sentido, pues, muy buen trabajo de Bad Pony y su equipo de trabajo, pero que al nivel que él está, ¿verdad? En términos artísticos, en términos de promociones, pues, no vi un concierto tan impresionante como lo pintaba, ¿verdad? Pero lo que sí quería comentar es que me sorprendió mucho. Obviamente esto no se sabía, ¿verdad? Hasta hace poco que un canal del país, en este caso Telemundo, iba a transmitir ese concierto. A mí me llamó mucho la atención en la primera vez, creo que es la primera vez que esto ocurre, que se vende un concierto y se transmite en vivo a través de un canal de televisión. Quizás en pay-per-view, en algún momento dado, cuando los pay-per-view estaban famosos, se llegó a dar, pero no recuerdo, en televisión nacional, ¿verdad? En televisión local. Me llamaba mucho la atención cuando me enteré que se iba a transmitir. Yo, ¿cómo? ¿Cómo se va a hacer este tipo de transmisión? Porque todo el mundo sabe el contenido de la música de Bad Pony. Todo es hablar malo, todo son grosería, malas palabras, en su música prácticamente en todas y él hablando. Y me llamó mucho la atención. Yo dije, Adiantra, si a esto le van a poner pip, ¿verdad? El bip a cada canción, a cada palabra, pues no se va a oír el concierto. Pero no, no, no sucedió eso. Este fue completamente, no encuentro, se me escapa la palabra, pero fue totalmente libre. Él cantó, habló, dijo lo que dijo, sin ningún problema y salió al aire. Eso a mí me llamó mucho la atención y me preocupa y me está súper extraño. Porque si ustedes se dan cuenta, muchos de los artistas comediantes, a veces en las noticias, programas que son de temas políticos en televisión, se cuidan muchísimo de no decir una mala palabra. De hecho, si la dicen, la tapan y muchas veces hay censura. O sea, yo no sé dónde está la FCC, qué pasó, si es que ya esto es permitido en televisión. Pero lo que yo, ¿sabes? Lo que yo vi anoche, lo que todo el país vio anoche y escuchó anoche en televisión, era, nunca se había escuchado, nunca se había visto. Me sorprendió muchísimo. No sé, Telemundo, esto es un negocio. Obviamente, me imagino que ese programa, ese concierto, tiene que haber sido, o va a ser, el programa, el concierto, el programa en televisión, más visto en el país, yo creo que en todo el año y en muchos años. Uno rating tiene el deber de haber estado explotado. Pero, a veces se nos olvida, o a veces nos quejamos, en la televisión, en las noticias, en todas partes, de cómo está esta sociedad, cómo está nuestra juventud. Y nos ponemos, analizamos esto y vemos este tipo de conciertos, porque el que pagó el concierto y fue allí, pues, quiso pagarlo, quiso ir, y eso es su problema. En la televisión, obviamente, mucha gente me va a decir, no, porque el que lo quiso ver, lo ve también, eso es su problema. ¿Puede cambiar de canal? Sí, perfecto, sí, perfecto, eso tienes toda la razón. Pero, nos quejamos por las situaciones que están ocurriendo en esta sociedad, y presentamos este tipo de producción en televisión. Presentamos esto, que hay niños viéndolo, porque estoy seguro, y muchos dirán, es responsabilidad de los padres que sus hijos no vean este tipo de contenido en televisión, porque, sí, lo sé, pues, ahí, pues, se la doy. Pero, aún así, como quieran, no, no podemos aportar a esto. Lo que se escuchó anoche, lo que yo vi anoche, lo que vio el país, o sea, realmente, yo nunca lo había visto. Malas palabras. Hablar del amor, de excepción, de la manera más, quizás, asquerosa que se pueda hablar, porque todo el mundo sabe este tipo de contenido de esta música, vulgar, todo lo que lo podamos llamar. Y, realmente, para mí, se guayote en el mundo. Puede haber ganado el dinero del mundo, pudo haberse convertido en el programa de rating, todo lo que quieran. En ese sentido, pero para mí se guayote en el país, trayendo este tipo de programación, de programación, que, de hecho, pregunto yo, creerá, creará esto, ¿verdad?, un nuevo precedente en la televisión del país, donde esto se presentó y no hubo problema. Me imagino que ahora cualquier persona en cualquier programa de televisión va a poder decir cualquier mala palabra, cualquier vulgaridad, y nadie, ¿verdad? En el canal no va a poder censurarlo, no va a poder decir nada, porque tú lo presentaste ahí, tú lo trajiste ahí. Realmente, de verdad, de verdad, para mí, quizás mucha gente me va a criticar, quizás mucha gente no le gusta lo que yo estoy hablando, no sé, de verdad que no sé. De hecho, he escuchado a mucha gente y con mucha razón, han habido quizás más conciertos mejores en el país, de mejores puertos, o sea, de puertorriqueños que han hecho muchas cosas grandes a nivel mundial y no han tenido que usar una mala palabra en una canción. Y eso no se presenta en la televisión. Pero, como es Bad Bunny, el famoso, el artista, ¿verdad?, la figura quizás más conocida a nivel mundial en este momento, ¿verdad?, con figura puertorriqueña en este momento, pues había que darle la oportunidad de que el país y realmente ver el país, ver a este país, a nuestra gente como estaba anoche, en tantos lugares, viendo esos concientos en pantalla, miles y miles de personas todavía con una pandemia, realmente ahí está la contestación de por qué nuestra sociedad está como está. Sí, sí tenemos derecho a divertirnos, sí tenemos derecho a fiestar, a celebrar, sí, pero ver este país desenfrenadamente detrás de un hombre, cuando hay tantas situaciones en este país, a veces no se levantan, porque criticamos y hablamos, pero a veces hay situaciones en el país donde nos tenemos que levantar y no nos levantamos, ah, pero llegó Bad Bunny o habló un influencer como Molusco o cualquiera otro y entonces todo el mundo se va al garete, de cabeza. Esta es mi opinión del concierto de Benito, de Bad Bunny, como les dije, muchos me criticarán, a muchos no les gustará este contenido, pero analicen, analicen ustedes y pónganse a pensar qué ha pasado en este país, pónganse a pensar el por qué esta sociedad esta sociedad está como está, por qué nuestra juventud se nos está perdiendo sin darnos, no vamos a decir sin darnos cuenta, pero sin hacer nada y contribuimos cuando auspiciamos este tipo de eventos cuando permitimos esto en la televisión del país donde ahora puede sentar un precedente y en cualquier momento te puede escuchar este tipo de contenido y este tipo de vulgaridad que que vimos anoche así que nada mi gente hasta aquí mi podcast esta opinión como siempre los invito para que me sigan en todas las redes sociales aquí a través de Spreaker a través de YouTube suscríbete al canal si no estás suscrito activa la campanita de las notificaciones dale like al contenido compártelo al igual que en todas nuestras redes sociales en TikTok en Facebook estamos también por ahí por Spotify en Instagram y pronto vamos a traer otro contenido más en nuestra Orlando Rodríguez podcast otras secciones obviamente tenemos esta sección de mi opinión tenemos la sección de controversia deportiva tenemos una sección que es de Lares por dentro que es de mi pueblo acá de Lares donde vamos a estar haciendo unos podcasts y también vamos a tener otra sección más hablando de otro tipo de contenido que quiero que ustedes también disfruten con nosotros así que no se olviden darle seguir ha sido un gusto para mi estar con ustedes nuevamente hoy hemos estado en vivo pero ustedes lo pueden escuchar en cualquier momento en cualquiera de las plataformas ya mencionadas así que se me cuida mi gente que se olviden de las no se olviden de las Gracias por ver el video